Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos, aunque es probable que después de este vídeo, muchos de vosotros dejéis de consideraros mi amigo. Pero bueno, espero que eso no sea necesario. Así que para ello, voy a explicar un poco el porqué, ¿no?, de este vídeo que os traigo tan extraño. Resulta que yo ayer estaba en mi sofá pensando que, bueno, que estoy muy contento con mi canal, que ya nos acercamos muchísimo a los 500.000 suscriptores. Y bueno, básicamente lo que me dedico a subir siempre son covers o análisis musicales. Y me apetecía, pues, salir un poco de la rutina, un poco de mi zona de confort y hacer algo diferente. Así que os propuse, mediante una encuesta en el apartado de comunidad de mi canal, 5 opciones para hacer un vídeo. Que son ni más ni menos que estas de aquí. Yo no tenía ni idea de lo que iba a salir, pero de lo que sí estaba completamente, creo que convencido, es de que la de artistas grupos que no soporto iba a ser la última opción. Bueno, pues el resultado final fue este. ¡Flipa! En un canal de divulgación musical, que lo que siempre he procurado transmitir es la objetividad, el respeto por todo tipo de música. Ese es el mensaje, ¿no? El aprender música desde un punto de vista de respeto. Pues veo que mis lecciones y mi mensaje no ha servido de mucho, porque ha salido elegida la opción del salseo. Pero claro, tú dirás, bueno, pero esa opción, aunque haya salido elegida, la has propuesto tú. Y sí, la he propuesto yo por una sencilla razón. Y es precisamente porque después de casi un año que llevo con el canal, todo este tiempo nunca he dado mi opinión de nada. Y en cierto modo me estaba empezando yo a sentir como si fuese un robot. Porque las poquísimas veces que he escrito o he dicho algo más medianamente personal, aunque hay gente que sí se ha dado cuenta y lo ha percibido y me ha hecho un comentario al respecto, pero la inmensa mayoría solo se limitan a pedir más análisis, más análisis, más análisis, como si yo fuese una máquina de analizar, que al fin y al cabo es lo que he demostrado. O sea, mis vídeos son eso, son análisis y covers. Pero eso, quería precisamente por eso mostraros que soy un ser humano, que tengo mis propios gustos, que hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan y hay cosas incluso que no soporto. Para demostraros que no todo es objetividad. Por supuesto, la subjetividad es completamente indispensable en el mundo de la música. De hecho, la música no se considera una ciencia porque realmente es algo subjetivo, aunque a la hora de crearla sean puras matemáticas. De todos modos, si os fijáis en los comentarios de esta encuesta, hay muchísimos, pero muchísimos, muchísimos comentarios diciéndome que todas las ideas les parecen buenas y que por favor las haga todas. Así que me alegro mucho de que así lo veáis. Lo que voy a hacer es entonces ir intercalando un vídeo de los de la encuesta con un análisis o un cover, lo que vaya surgiendo, ¿no? Así le damos un poquito más de dinamismo al canal, que no se quede tampoco tan estancado en dos opciones, ¿no? Siempre que es verdad que tanto vosotros puede que os aburráis y yo también, pues, llegan momentos que me saturo un poco. Así que bueno, vamos al salseo, vamos al meollo del temita. Probablemente la mayoría pensaréis que va a estar llena de reggaetón. Y no, os aseguro que en esta lista hay incluso leyendas del rock. Pero bueno, si os parece, vamos a empezar, por ejemplo, con cosas nacionales, ¿no? Yo soy español, ¿vale? Consumo muy poca música española. De hecho, os habréis dado cuenta que jamás he analizado una banda española en el canal, ni un artista. Lo máximo que he hecho ha sido el cover del Lollipop de Kikeo. Y bueno, sí, el de Operación Triunfo de las tías estas, ¿no? Pero vamos, si os dais cuenta, ese vídeo lo he borrado. ¿Por qué? Pues precisamente porque me arrepentí de haber hecho ese vídeo. Era la canción de lo malo, ¿no? De la Ana Guerra y Aitana, ¿puede ser? Y es que la cuestión es que una de las cosas que no soporto, aunque esto no es un artista como tal, es Operación Triunfo y ese tipo de programas. No puedo con ellos. ¿Por qué? Porque he tenido una vivencia de cerca con una artista que salió en ese programa, ¿no? En Operación Triunfo, que de hecho lo ganó. Bueno, hace ya mucho tiempo que no tengo contacto con ella, pero antes de que entrase en Operación Triunfo era amiga. Y esa es Virginia Maestro. No sé si os acordaréis de ella, o Virginia Lavuat, también conocida. Esa chica es una tía con muchísimo talento, que canta increíble. Es una tía que escuchaba mucha música de los 70, que toca la guitarra muy bien, que compone temas de puta madre. Sin embargo, entró en Operación Triunfo y se la cargaron artísticamente. O sea, la destrozaron. Le hacían cantar cosas que no tenían nada que ver con ella, cosas que hacía bien, se las corregían para que las hiciera como ellos quieren, ¿no? Que es con lo típico esto, en plan super pedante, con los gorgoritos, con los vibratos exageraditos, ¿no? En plan de horrible, o sea, la destrozaron como artista. De hecho, después se sacó un disco que iba incluido en uno de los premios, no era que te grababan un disco, el disco era lo peor de la historia, era malísimo. Y ya después, con los años, ahora ya que se ha ido olvidando aquello, porque yo no sé en qué edición fue esto, ya con los años ella ha vuelto a recuperar su rollo, ¿no? Su autenticidad, se le ha quitado el lavado de cerebro absurdo que le hicieron en ese canal y que le hacen a todos los artistas que entran ahí. Y bueno, esa es la primera opción que quería poner. Detesto Operación Triunfo, detesto... ¿Cómo se llama el otro programa este, tío? En el que se dan la vuelta y todo el tema. La voz, o sea, no puedo con esas cosas. Vi solamente la edición aquella de que salía mi amiga y no he vuelto a verla porque me parece horrible. Pero venga, vamos, vamos con artistas como tal. Te voy a decir primero los artistas nacionales. Te voy a decir, en primer lugar, que no soporto a la banda Love of Lesbian. No la soporto, no puedo con ella. La escucho y me entran ganas de suicidarme. No, no puedo aguantarla. Esa voz en plan de... Es como que quieren transmitir un mensaje de no, soy triste, soy indie, soy no sé cuánto. Pero luego te vas a un concierto de ellas y son todo niñas fanáticas de estas en plan happis de la vida. Y es que en general la música happy, la música positiva con mensajes positivos, no la soporto. Y aquí entraría en juego, por ejemplo, otra banda nacional que se llama El Sueño de Morfeo. Es absolutamente insoportable. O sea, es más, os voy a decir los títulos de los discos de esta banda para que os deis cuenta de lo extremadamente repipi y pegajoso que pueden llegar a ser. Nombres de discos. Cosas que nos hacen sentir bien. Me voy a cortar las venas. Nombre de otro disco de 2012. Buscamos sonrisas. Disco de 2013. Todos tenemos un sueño. O sea, es como la pedantería absoluta. Hecha música, cero sutilezas, cero metáforas. Es todo en plan de... Soy muy feliz y quiero que todo el mundo sea feliz a mi alrededor. No, no puedo con El Sueño de Morfeo. Al igual que tampoco puedo con una artista española que se llama Bebe. Hace música casposa totalmente infumable. Y a esta lista le voy a agregar otro artista nacional que es un cantautor con el que no puedo. Es verdad que hace muchísimos años que no lo escucho, pero cuando un familiar mío no paraba de escucharlo yo quería tirarme por la ventana. Y es Ismael Serrano. No puedo. No puedo con ese tipo de voz. O sea, esa voz que parece que estás como llorando a la vez que cantas, no puedo. Es que es súper... Me entran ganas de pegarle puñetazos a la pared. Por eso os digo que todo es completamente subjetivo. Que yo respeto que haya gente que le guste, que haya gente que lo escuche, que disfrute con ello. Me parece muy bien, pero por favor no lo pongas en mi presencia. Ahora vamos a meter un grupo nacional también de heavy metal. Y aquí es donde creo que se va a formar un poquito más de controversia y salseo en los comentarios. Y es un grupo de heavy metal nacional de los más famosos que existen en España o han existido en España. Y además me los habéis pedido muchísimo a gente en comentarios que lo analice y eso no va a pasar. Lo siento porque soy incapaz de ser objetivo con esta banda. Ellos son Mago de Oz. Puede que los tíos toquen bien, que sean buenos músicos, pero yo no puedo. Yo no puedo. Sintiéndolo mucho, amigos, no voy a analizar nunca a Mago de Oz porque soy humano y por muy profesional que pueda parecer, hay cosas por las que, como diría Auronplay, yo por ahí no paso. Vale, para finiquitar el tema de bandas nacionales españolas, vamos a ir con otro artista. Esta vez también es un cantautor, podría decirse, ¿no? O un artista tal cual. Archifamoso aquí en España, con ya más años que andar para delante. Pero bueno, aquí en mi canal dudo que haya fans de este tipo. Es más, estoy convencido de que es el artista nacional que menos soporto. O sea, no lo aguanto. No puedo, no puedo. Y es Joaquín Sabina. No lo puedo. O sea, simplemente pronunciarlo me salen como sarpullidos. Vale, con esto terminaríamos con los artistas españoles que no soporto, ¿no? Vamos con artistas latinos. ¡Oh my god! Tampoco os creáis que voy a nombrar muchos. Así el más famoso, que conocemos absolutamente todo el mundo, para bien o para mal, en mi caso para mal, es Ozuna. Yo no puedo con la voz de este tío. Es que es desagradable, tío. Es como la voz de una mujer resfriada. Lo único que me parece fumable de lo que ha hecho este tío, que no es él como tal, es el tema este de Takitaki, del DJ Snake. La verdad que el tema es vacilón, el tema es divertido, es gracioso. Está muy bien producido. Pero bueno, aparece este tipo, haciendo ahí rimas increíbles, como rimar Takitaki con Kawasaki o con Nagasaki. Todo un poeta. Y el resto de canciones es que no... yo no puedo. Otro artista, en este caso sí que es una banda, no sé si son un dúo o qué, es Plan B. Plan B es, yo creo que, la definición absoluta del reggaetón, ¿no? Que es como un reggaetón, pero lento. Con esas voces melosas que se te pegan en la oreja y luego eres incapaz de despegarte. Aunque debo también reconocer que esta canción he llegado a bailarla en una fiesta de cumpleaños de amigos, ¿no? Que no te quedaba otra cuando ya estás en plan de super... de por aquí. Y te la pones y dices tú, bueno, o me uno al enemigo o me tiro por la ventana. Así que no queda otra. Vámonos con internacionales. Trap. Vamos a hablar de trap. Os voy a decir dos artistas de trap que, sinceramente, además son dos de los más famosos del mundo trap, pero yo no puedo con ellos. Uno de ellos sería Lil Pump con su superfamosísimo Gucci Gang. Es un tema de dos minutos en el que el 90% de letra es Gucci Gang. A mí este tío me cae como el culo y su música, pues, me la suda bastante. Pero dentro del trap te voy a decir a este, a Lil Pump, y a otra que no sé cómo coño se pronuncia, que es el 6ix9ine, ¿no? Creo que se pronuncia así. Este de aquí, vaya. No puedo con él, no puedo con su cara, no puedo con su personalidad y no puedo especialmente porque, vale, antes hacía trap así un poquito más agresivo, pero ahora se ha puesto el tío en plan de quiero billetes, quiero más dinero, quiero más dinero. Y se está haciendo temas, el tema este que se hizo con Anuel AA, que es un tío que no sabía ni quién era, que lo descubrí a raíz de escuchar esta canción. Esta canción tiene cuatro meses y tiene 574 millones de reproducciones. Yo no la soporto, a mí me da arcadas, tengo ganas de tocar mi cabeza contra una pared de plomo y por eso también es una de las razones por las que este tío no lo voy a analizar jamás en la puñetera vida. Dentro, y me he dejado lo mejor para el final. Sí, señores. Voy a hablar de un artista, de una leyenda del rock, bueno, del rock, del rock o del pop o del folk, más bien quizá, que yo no soporto. Y aquí yo creo que es donde más de uno va a decir, Sean, me desuscribo. Pero es la realidad. No aguanto a Bob Dylan. No puedo. Es una leyenda viva, con unas letras súper elaboradas y tal, pero yo no puedo. O sea, a mí por lo general el folk es un estilo que no me tira demasiado, por no decir nada. Y concretamente Bob Dylan es un tío que es que no me ha aportado jamás nada. O sea, siempre lo he tenido que soportar porque mucha gente de mi entorno lo escuchaba, pero yo es como que lo escuchaba y me quedaba totalmente indiferente. Incluso me podía leer letras y tal, y es como que, no sé, me pasa un poco como con Joaquín Sabina, ¿no? Es que como que veo que el tío lo tienen en un pedestal y yo no lo entiendo. Bueno, esto ha sido todo. Ya os digo que no es que me parezca una mierda esa música, simplemente yo no la soporto, no la aguanto. Pero eso, quería que vierais que soy un ser humano, que tengo mis gustos, mis preferencias. Si te gusta este tipo de contenido, déjate un like. Si veo que esto es apoyado, pues siga haciendo vídeos como las otras opciones, ¿no? Que las otras, pues, son bastante más positivas que esta y os van a aportar bastante más. Pero bueno, queríais salseo, aquí tenéis salseo. Y nada más que decir, esto ha sido todo, espero que os lo hayáis pasado bien, ya que esto no aporta ningún tipo de conocimiento a la humanidad, pero creo que era necesario. Nos vemos, amigos míos, en un próximo vídeo. Bye. Chau.